Bueno, hay un principio que es el del sentido común. El sentido común, ¿qué indica? Hay un gobierno que tiene serios problemas económicos, que no puede dar respuesta a los reclamos de los trabajadores en materia salarial. ¿Qué indica el sentido común? Si no podemos dar respuesta a un tema tan serio, como es la cuestión salarial, los aumentos, tenemos que ser impecables en otras cuestiones. Y en este sentido, la administración está colapsada. Es decir, el gobierno debería por lo menos pagar en tiempo y en forma, como corresponde, la miseria que sea no importa, pero en tiempo y en forma. Esto tampoco lo puede garantizar el gobierno. Estamos hablando de un colapso administrativo. El tema de la burocracia. La burocracia es una combinación de sistemas administrativos inviables, caducos, pasados de moda, de época, con adormecimiento de la gente, de aquellos que son los actores que participan del proceso administrativo, si usted quiere, tiene una combinación entre el recurso humano, planes obsoletos y mala praxis. Esto es lo que está pasando. Ahora, han transcurrido tres años donde me parece a mí que el Estado debería haber resuelto la cuestión de la modernización, particularmente en el segmento de la liquidación de salarios. ¿Sí? Y fundamentalmente en el Ministerio de Educación, que es el ministerio más importante o más grande que tiene la administración pública. No han pasado tres meses, han pasado tres años. Mire, lo venimos diciendo ya en distintas oportunidades, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público en el resto del país, liquidar un sueldo es un tema menor. Aquí, sin embargo, es una tragedia. Pero además, ocurren otras cosas. Según me cuentan, hay abuso de autoridad. Nadie notificó a la gente o a los docentes, en este caso, el porqué de los descuentos. Hay un estatuto docente que aparentemente está siendo salteado por parte de las autoridades. Hay una ley de administración financiera que tampoco se tiene en cuenta. De manera tal que la situación está colapsada. Ahora, ¿quién paga los platos rotos sobre este tema? Y el docente, que está en una fecha del mes crítica, estamos a días de las fiestas donde hay compromisos que pagar, tarjetas de crédito, obra social, por ahí planificar alguna vacación, no lo sé. Lo cierto es que muchos, miles de docentes están con este problema hoy. Están con este problema hoy. El gobierno ha perdido capacidad de reacción frente a esto. Pero además, alguien me ha dicho, mire, no se equivoque, Alejandro, falta voluntad política. ¿Y quiere agregar una cosa? Es cierto. Es decir, hay inoperancia y falta de voluntad política. La combinación más perfecta para que colapse el sistema. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes.